Esto es fácil, relajado, no lo pienses tanto Esto es fácil, relajado, no lo pienses tanto Chonky salsa en mi terraza Fruity Pebble para mi panza Chips Ahoy, así soy Jugando polo, que incurro en dolo Biolo, pipiolo, fumando polo Otros tesoros, como Jack Sparrow Modo pirata, pijama y bata Cara de rata, quesito rico Pasa el vinito, mmm, labrosillo Roger Rabbit con Rick and Morty Ando en Ferrari, rico pa' strami Sabe a salami, estás rica mami Folo Pugati, Michi de Banti Extra vacante, libre es mi arte Echao pa'lante, siempre al volante Guay Esto es fácil, relajado, no lo pienses tanto Esto es fácil, relajado, no lo pienses tanto Esto es fácil, relajado, no lo pienses tanto 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 No lo pienses tanto